Muy buenos días a todas y todos. Tenemos el seminario a cargo de la doctora Gabriela Pérez Castrezana, titulado Riesgos para la Salud por la Contaminación Ambiental en la Cuenca del Alto Atoyac. Como saben, este ciclo de seminarios está a cargo de los colegas investigadores del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente. Bueno, Gaby es venezolana y es académica de tiempo completo e investigadora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, Javier Gorostiaga, de la Ibero Puebla. Imparte clases en las licenciaturas de Ciencias Ambientales y Ciencias Políticas, así como en la maestría de Hábitat y Equidad Socioterritorial y en el Área de Reflexión Universitaria. Es licenciada en Biología y maestra en Ecología por la Universidad Central de Venezuela y doctor en Ciencias por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En los últimos ocho años ha estudiado la problemática de devastación socioambiental en una región de emergencia sanitaria y ambiental del Centro de México y los riesgos en la salud derivados por esta contaminación ambiental. Ha publicado diversos artículos sobre los temas de investigación, tanto en prensa como en revistas arbitradas, indexadas, nacionales e internacionales. Colabora activamente con asociaciones civiles que luchan por la justicia socioambiental y el saneamiento integral de los territorios impactados por la industrialización en Puebla y Tlaxcala. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente coordina un proyecto en ciencia de datos sobre las enfermedades crónicas no transmistibles en la cuenca del Alto Atoyac, inserto en los PRONACES CONACYT. También es responsable del eje de salud dentro del PRONACE AGUA titulado Reapropiación Socioambiental para el Manejo Integral y Eje Comunitario de la Cuenca Atoyac-Zaguapan. Es miembro del Registro CONACYT de evaluadores acreditados y del Comité Institucional de Ética de la Investigación de la Ibero Puebla. Pues bienvenidos y bienvenidos. Gaby, tienes la palabra. Muchas gracias, Vale, por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Para mí, bueno, es un gusto estar nuevamente en este espacio para platicarles sobre un tema que es de gran relevancia, particularmente para aquellos que vivimos en este territorio llamado Cuenca, ¿no? Cuenca del Alto Atoyac. Voy a compartir pantalla. Entonces yo les voy a hablar, el tema al que les voy a hablar es sobre los riesgos para la salud por la contaminación ambiental en la Cuenca del Alto Atoyac. Bien, en cuanto al contenido, voy a explicar qué es la Cuenca del Alto Atoyac, quienes viven allí, describir la situación medioambiental en la que se encuentra en términos de la calidad del agua y del aire, cómo ocurre la exposición humana a los tóxicos, compartir algunos estudios que se han llevado a cabo en el territorio sobre los riesgos por la exposición ambiental a metales pesados, también algunos resultados, voy a compartir algunos resultados del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia en Ciencia de Datos que llevamos a cabo y finalmente voy a, bueno, voy a proporcionar unas reflexiones, ¿no? con respecto a la situación de salud pública ambiental en este territorio. Bueno, ¿qué es la Cuenca del Alto Atoyac y quiénes viven en este territorio? Esto es muy importante porque las personas suelen confundir a la Cuenca, piensan que se trata de un cuerpo de agua. Bueno, estamos hablando de un territorio, como vemos aquí en la imagen satelital, es un territorio, perdón, es un territorio como vemos aquí delimitado naturalmente por zonas altas, por zonas montañosas. Aquí al oeste vemos la Sierra Nevada, la Malinche al este, hacia el norte la Sierra de Tlaxo y otras pequeñas montañas. Los ríos principales dentro de la Cuenca, lo podemos observar aquí en la imagen de la izquierda, son tres, el río Toyac, el río Zahuapan, que es un afluente de la Toyac, y el río Alceseca. Entre las presas de mayor importancia en este territorio tenemos la presa de Atlangatepec, al norte de la Cuenca, dentro del estado de Tlaxcala, y la presa de Balsequillo, al sur. Como vemos en el mapa, la Cuenca abarca parte del estado de Tlaxcala, del estado de Puebla, y una pequeña porción de la Sierra Nevada que pertenece al estado de México. Bueno, ¿quiénes viven en la Cuenca? En la Cuenca vive el 70% de la población de Tlaxcala y el 40% de toda la población de Puebla, integrando un total de casi 4 millones de habitantes para el 2020, de acuerdo a los datos del INEGE. Y dentro de este territorio se localizan las principales zonas metropolitanas de Puebla y Tlaxcala, incluidas sus capitales y otros municipios. Y entre los municipios más poblados de la región poblana se encuentran el municipio de Puebla, Mozoc, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuauhtlancingo, San Martín Texmelucan y Huejoxingo. Y en Tlaxcala, el municipio de Tlaxcala, Apisaco, San Pablo de Monte y Chautempa. ¿Cuál es su situación medioambiental? ¿Cuál es la situación medioambiental en la Cuenca? ¿Y por qué es importante conocer la calidad ambiental? Bueno, es muy importante porque existe un vínculo directo entre lo que es la salud humana y la salud del territorio. La calidad ambiental es un determinante de la salud porque el ser humano forma parte del ecosistema y está interconectado. O sea, no podemos dejar de respirar para impedir que los contaminantes ingresen al sistema respiratorio. Entonces, todas las personas que viven en un entorno contaminado, pues, están respirando diariamente, semanalmente, año tras año, partículas suspendidas y sustancias tóxicas que ingresan a la sangre a través de los alveolos pulmonares. Entonces, esto sin duda representa un riesgo, un factor de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles a largo plazo. ¿Pero qué son enfermedades crónicas no transmisibles? Que también siempre existe la duda con respecto a la definición. Bueno, las enfermedades crónicas son aquellas que no son causadas por una infección aguda, es decir, no se contagian, como por ejemplo el cáncer, la insuficiencia renal, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas y muchas otras. Entonces, es importante tener presente que todos los procesos socioeconómicos que se llevan a cabo en un territorio y los cambios en el entorno biofísico inciden en la salud y en el bienestar de la población. Bien, ya para hablar un poco sobre la situación medioambiental de la cuenca, bueno, sin duda la situación ambiental es crítica, no solamente porque el territorio está muy contaminado, de muchos contaminantes en el aire, en el agua, en el suelo, sino también por un problema, digamos, que tiene que ver con la deforestación. Como aquí podemos observar en la imagen satelital, pues lo poco que queda de bosque, esto lo podemos apreciar por el verde más oscuro, solamente digamos que queda un 15% aproximadamente de bosque en lo que es todo el territorio de la cuenca del Alto Toyac. Y bueno, el gobierno federal ha reconocido a la cuenca del Alto Toyac como una región de emergencia sanitaria ambiental, justamente por esta, digamos, esta fuerte contaminación ambiental y estas afectaciones en la salud humana provocada por esta situación. Bueno, como vemos acá, estos tres ríos principales están muy contaminados. Estos puntitos que se ven sobre estos ríos, pues son cada uno de los sitios de monitoreo de la CONAGUA, de la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua de la CONAGUA, y el rojo indica que está muy contaminado, ¿no? Y bueno, está contaminado porque en estos ríos se descargan las aguas residuales de aproximadamente una población de 4 millones de personas y de las industrias que se han instalado a lo largo del territorio, ¿no? Estas aguas residuales se descargan sin tratamiento, sin que se traten previamente, o digamos, el tratamiento, digamos, es bastante deficiente. Y esta contaminación, lamentablemente, se ha seguido incrementando. Por ejemplo, ahí tenemos un periodo de 5 años, el río Arce Seca se registran incrementos hasta de un 59% en cuanto a uno de los parámetros de contaminación, como la de CUO. Entonces, bueno, como lo he dicho en otras oportunidades, estos ríos se han convertido, pues, en el drenaje hacia lo abierto de esta zona metropolitana, ¿no? De este territorio. El 40% de los municipios de la cuenca, solamente, bueno, solamente un 40% de los municipios cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, hay que destacar que, digamos, estas plantas de tratamiento no tienen o no cuentan con la capacidad para remover toda la diversidad de contaminantes que reciben, ¿no? La capacidad tecnológica y tampoco la cantidad de agua. Y esto es lo que explica que en estos ríos se registren densidades altísimas de bacterias de origen fecal. Entre estas bacterias, pues, patógenas para el ser humano. Pero aquí es importante señalar que, aun cuando los municipios descargan enormes volúmenes de aguas en estos ríos, es la industria, es el sector industrial el responsable de verter sustancias mucho más tóxicas para los seres vivos y también de liberar enormes cantidades de contaminantes al aire y al suelo. O sea, la industria es la responsable de la contaminación química en la cuenca del Alto Talleya. Estamos hablando de que hay cientos, miles de industrias y, bueno, industrias de diferentes giros que utilizan cientos de productos, de sustancias químicas para sus procesos de manufactura. Entonces, la calidad de estos ríos, por supuesto, estamos hablando de que prácticamente el agua de estos ríos es muy tóxica. O sea, se registran niveles de toxicidad en algunos sitios que exceden hasta ocho veces el valor máximo permisible de toxicidad de acuerdo con la norma correspondiente. Y se han registrado en el río Atoyac y también en las descargas de aguas residuales industriales más de 100 contaminantes entre estos compuestos de elementos carcinogénicos reconocidos por la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer, como el benzeno, el cloruro de vinilo, el arsénico, el cadmio, el cromo y otros compuestos que, bueno, se piensa que sean potencialmente, digamos, dañinos para la salud, como el nitrobenzeno, el plomo, cloroforma, en fin, muchísimos. Y bueno, se ha comprobado a través de diferentes estudios, diferentes bioensayos, estudios de laboratorio, utilizándose diversos organismos de prueba como crustáceos, bacterias, moscas, peces, la condición tóxica del agua de estos ríos, ¿no? Así como su potencial mutagénico y teratogénico. Entonces, estamos hablando de que en el río se encuentran muchas sustancias y estas sustancias, digamos, se incluyen dentro de este registro de emisiones y transferencias de contaminantes en la Semarnat. Y estos se pueden clasificar en carcinógenos, estamos hablando de sustancias que causan cáncer, mutagénicas, que causan mutaciones o alteraciones en materia genética, teratogénicas, sustancias capaces de generar un efecto congénito que afecta en el embrión en desarrollo o el feto, y sustancias que tienen, digamos, un efecto, son disruptores hormonales, ¿no? Que alteran el comportamiento hormonal. No solo los ríos están contaminados, el agua de las presas también, sin embargo, la contaminación de estas presas es principalmente por la presencia, la enorme cantidad de bacterias de origen, bacterias fecales, y esto sin duda representa un riesgo, tomando en cuenta que el agua de estas presas se utiliza para el riego agrícola. Estamos hablando que el valor máximo permisible para el riego agrícola, de acuerdo a los criterios ecológicos de calidad de agua, de portanón, son mil bacterias por 100 mililitros y, bueno, se encuentran hasta 200, en nuestros estudios hemos encontrado hasta más de 200 mil bacterias por 100 mililitros, ¿no? Muy bien, en cuanto a la calidad del aire, la calidad del aire también se ha deteriorado y aquí pueden observar, les traigo esta gráfica donde se muestran los números, el número de días con reportes de calidad del año, calidad del aire, perdón, fuera de la norma en cada uno de los años, esta información proporcionada por la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Puebla, y aquí podemos observar que el número de días con reportes de calidad del aire fuera de la norma en los últimos cinco años fue cuatro veces mayor con respecto al periodo 2010-2015, ¿no? Bueno, y esto se relaciona mucho también con el incremento del número de industrias, que solamente hablando de, por ejemplo, las industrias de gran tamaño, en la última década se registró un incremento del 73%. Bueno, algunas cuestiones muy importantes que hay que tomar en cuenta son, es información proporcionada por organismos internacionales y que se han presentado en diversos estudios, la contaminación causa millones de muertes en el mundo, se estima que la carga de morbilidad atribuible a la contaminación del aire está a la par de otros importantes riesgos para la salud, como la dieta, el tabaquismo. La contaminación del aire es asociada a un alto riesgo de infartos, accidentes cerebrovascular, insuficiencia renal, inclusive a problemas estomacales. Es muy peligroso vivir en un ambiente contaminado, una de cada seis muertes en el mundo está relacionada con enfermedades causadas por la contaminación, una cifra tres veces mayor que la muerte por SIDA, malaria, tuberculosis y multiplica por 15 las muertes ocasionadas por las guerras, los asesinatos y otras formas de violencia. Esto de acuerdo al último informe, uno de los informes de la UNA, bueno, los niños y las niñas son especialmente vulnerables a la exposición de contaminantes y sustancias tóxicas y estas provocan anualmente más de un millón de muertes prematuras en esta población infantil, de acuerdo a este informe de la UNA. Bueno, pero ¿cómo ocurre la exposición humana a los tóxicos? ¿Cómo nos exponemos todos los que vivimos en este territorio y cómo nos exponemos a los tóxicos? ¿Realmente estamos dispuestos a ellos? Bueno, los tóxicos pueden estar en el aire, estos tóxicos que han liberado las industrias pueden estar en el aire, en el agua, en el suelo, en los alimentos y las personas aquí como vemos en esta ilustración, las personas pueden exponerse a esto por diferentes vías. Cuando respiran, entonces digamos que la vida de exposición a través de la inhalación, cuando se alimentan de hortalizas o alimentos contaminados, también cuando entran en contacto con suelos que están cargados de metales pesados y bueno, de hecho algunos tóxicos también pueden llegar al feto durante el embarazo. Estas son digamos las principales vías de exposición. Ahora bien, aquí hay que tomar en cuenta que los tóxicos pues diferencian sus propiedades físico-químicas y se comportan diferente en el medio ambiente y también por supuesto pueden provocar diferentes efectos en el organismo, diferentes enfermedades. Por ejemplo, aquí yo hago una comparación comparación de los compuestos volátiles y los metales pesados. Por ejemplo, aquí vemos una fotografía de unas descargas de aguas residuales que estas aguas, por ejemplo, se descargan en estas corrientes, en los ríos y los compuestos orgánicos volátiles, bueno, son digamos, son compuestos que pueden pasar rápidamente a un estado gaseoso, o sea, se volatilizan rápidamente y apenas se descargan, digamos, a los pocos minutos de descarga y las personas que están o que viven en las cercanías o en las riberas de los ríos son las personas, digamos, más expuestas, más vulnerables a estos tóxicos volátiles, ¿no? Pero los metales pesados no se volatilizan y tampoco se transforman. Ellos pueden estar presentes en el suelo, pueden estar presentes en las plantas, inclusive pueden estar presentes en el agua, en el agua subterránea. Pero ¿cómo llegan allí? Y es lo que vamos a ver ahora. Bueno, en la cuenca, por allí dicen que el agua de la cuenca no se utiliza para el riego, pero prácticamente toda el agua de los ríos de la cuenca se utiliza para el riego. De hecho, de acuerdo a los datos de la Conagua, está en déficit, la disponibilidad de agua superficial está en déficit. Y esta agua se utiliza para el riego, lo podemos ver aquí, del distrito de riego 056, que digamos se utiliza para el riego de los cultivos en un área aproximada de 4.000 hectáreas, en lo que es esta zona del valle de la cuenca, principalmente dentro del estado de Tlaxcala. También, por supuesto, el agua que se embalsa, el agua del río Toyac y el Ceseca, que se embalsa en la presa de Valsequillo, es utilizada para el riego en 17 municipios, en lo que es la zona de Tecamachalco, Tehuacá, en el distrito de riego 030. Y aquí podemos observar, antes de que el río Toyac llegue a la presa de Valsequillo, se observa una derivación del cauce principal a la altura de la represa Echeverría, donde esta agua que observan acá, pues se utiliza para el riego de aproximadamente 10.000 hectáreas, en lo que es la zona de, son unidades de riego en Ocoyucan y Atalisco. Bueno, aquí podemos observar, simplemente para que vean, esta es la tubería, digamos que lleva el agua de esa derivación que les mostré en la foto anterior, pasa, atraviesa la montaña, aquí, bueno, algunos representantes de estos comités de riego están, pues, limpiando el canal para que no se tape. Y bueno, esta es una fotografía que yo tomé, ahí justamente, ya cuando el agua de esta tubería aflora, sale y se incorpora a todos los canales de riego. Y en esa oportunidad el agua estaba de un negro color petróleo, y pueden aquí observar, digamos, todas estas pumas, ¿no? Bueno, entonces, con el uso del agua para el riego, pues, por supuesto que todos esos contaminantes se trasladan, esos contaminantes que descargaron las industrias, entonces se trasladan a lugares más distantes y se transfieren a otros compartimentos ambientales y zonas de la cuenca. O sea, aquí podemos observar el canal de riego, estos contaminantes que están aquí, por ejemplo, los metales pesados, pasan al suelo, también puede ocurrir un proceso de contaminación del agua subterránea a través de la infiltración, y, bueno, del suelo, por supuesto, pasan, tienen, digamos, estos metales pesados, se pueden acumular y pasan a las hortalizas o a las plantas que se rían con esta agua. Aquí, simplemente, como un esquema de la ruta, en este caso, sigo con los metales pesados, que, digamos, son de los contaminantes más estudiados y también de alta peligrosidad para el ser humano. Estos son ampliamente utilizados en la industria, también están presentes en los plaguicidas y en los agroquímicos en general. Y, bueno, estos metales se transportan, como les dije, pasan a la tierra, de allí las plantas lo asimilan y se acumulan, pasan también al herbívoro, que se alimenta de las plantas, y a los productos derivados del ganado. Y, bueno, finalmente, por supuesto, pasan al ser humano y se produce una acumulación, digamos, a lo largo del tiempo. Estamos hablando de una exposición. Esto sí es muy importante que quede claro que no se trata de una exposición aguda. No es que nos vamos a enfermar por tomar un día, por ejemplo, la leche. Estamos hablando de poblaciones que están exponiéndose de manera crónica, es decir, prolongan el tiempo a estas sustancias tóxicas, en este caso, elementos. Bueno, entonces, en la cuenca, como les digo, esta exposición crónica, esta exposición prolongada a lo largo de los años, a metales pesados, compuestos orgánicos volátiles, dioxinas, pues sin duda es un factor de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles y se vincula con diferentes problemas de salud. Estamos hablando de varios tipos de cáncer, leucemia, linfomas, tumores malignos, daños al riñón, problemas de autoimmunidad, artritis reumática, lupus, anemia, enfermedades del sistema circulatorio, del sistema nervioso, enfermedades en la piel y ojos, entre muchos otros padecimientos. Se han realizado varios estudios sobre el riesgo para la salud por la exposición ambiental a metales pesados que se encuentran presentes en los diferentes compartimentos. Este, que les presento acá, es un estudio que realizamos en el 2019 en esta comunidad agrícola justamente que utiliza, es la primera población agrícola que utiliza el agua de esta derivación y bueno, lo que encontramos allí es que esta población pues se encuentra en riesgo de desarrollar enfermedades crónicas por la ingesta contaminada con metales pesados, del conjunto de metales pesados que hay en el agua de los pozos y manantiales. Estamos hablando que esta población utiliza el agua del río en época de estiaje y entonces, digamos, el agua se distribuye a través de una red de canales, canaletas por todo el poblado y bueno, entonces nosotros pudimos observar que efectivamente en la época de sequía la concentración de metales pesados se incrementaba en el agua subterránea en relación con la concentración que detectamos en la época de lluvia. Entonces, sí, bueno, a través del modelo que aplicamos de la UCEPA pudimos encontrar que existe un riesgo de enfermedades justamente por la ingesta de esta agua contaminada con metales. Este estudio es mucho más reciente, desde el año pasado. Aquí lo que hicimos, esta es una población agrícola en el municipio de Nativitas e hicimos una evaluación del riesgo para la salud por la exposición a metales pesados en el suelo, en el agua y en las hortalizas y encontramos que la población rural pues está en riesgo de desarrollar enfermedades crónicas por la ingesta de metales pesados o hortalizas, particularmente de la selva, ¿no? Y esto tiene que ver con los niveles de cadmio cromo arsénico que detectamos. Otros estudios sobre el riesgo los ha realizado el doctor Castro González y colaboradores también en comunidades, en cuatro comunidades, en cuatro zonas agrícolas en la cuenca del Alto Toyar y, bueno, él encontró que los trabajadores del campo están también en riesgo por el contacto dérmico con suelos contaminados principalmente por el cadmio y por el cromo y también encontró que la población infantil de estos poblados se encuentra en riesgo por la ingesta de leche de vaca, de vacas que han sido alimentadas con forraje regado con el agua de la Toyar y que también, como vemos en la fotografía, esta foto la tomé ya hace un par de años, ahí no se aprecia mucho, pero el agua estaba totalmente violeta y el ganado también se hidrata de esta agua. Entonces, aquí ya para hablar un poco del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia en Ciencia de Datos sobre Enfermedades Crónicas No Transmisibles en la Cuenca del Alto Toyar, este proyecto es del CONACY, financiado por el CONACY y, digamos, estuvo bajo nuestra coordinación. Este proyecto recién acaba de culminar y, bueno, consistió en estudiar la situación de salud ambiental en esta RESA, en esta Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, a partir de un estudio de Ciencia de Datos, es importante mencionar, a partir del análisis de grandes volúmenes de datos multivariados para generar información, ampliar conocimiento sobre la situación y, finalmente, pues, proponer estrategias de prevención y mitigación del riesgo por factores ambientales. Entonces, ¿qué información se generó específicamente? Bueno, gracias a este estudio podemos saber la salud, la situación de salud de la población actualmente y los cambios que ha experimentado en el tiempo, por ejemplo, otra vez, por ejemplo, en términos de la mortalidad, ¿no? Cómo ha sido el comportamiento histórico, las tendencias, también se hicieron proyecciones para el 2030, tomando en cuenta, digamos, la mortalidad por diferentes enfermedades crónicas no transmisibles y también pudimos determinar la existencia de diferencias a nivel de municipios, de los diferentes municipios, en cuanto a la situación de salud y en cuanto al riesgo al que se encuentra en estas poblaciones de padecer ciertas enfermedades crónicas, como ya veremos más adelante. Este, bueno, este fue un proyecto de dos años, un proyecto inter y transdisciplinario en el que participó representantes del gobierno, de diversas universidades e institutos de investigación y también organizaciones de base comunitaria de la región. Bueno, aquí, de forma muy breve, porque no voy a profundizar en la metodología del proyecto, pero se trabajaron con más de 200 variables para hacer esa caracterización ambiental y esos datos se extrayeron tanto de, digamos, plataformas nacionales como internacionales, como vemos allí. Por ejemplo, se extrajo información de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, para, digamos, conocer la dinámica de los vientos, o sea, la dirección de los vientos, la distribución o dispersión de ciertos contaminantes y, bueno, una gran cantidad de información que al final se plasmó, pues, en mapa y que nos permitió hacer un reconocimiento de patrones, ¿no? Y también se tomaron en cuenta más de 100 variables para poder hacer esa descripción de la población a nivel de cada uno de los municipios en términos de la vulnerabilidad con base o considerándose dimensiones, ¿no? Aquí se indican vivienda, educación, salud, población, ingresos, seguridad hídrica. Bueno, pero lo que quiero, digamos, aquí compartir, lo que quiero hacer, digamos, énfasis de este estudio es que en este proyecto se desarrolló un índice de riesgo a nivel municipal y aquí podemos ver el mapa. Cada uno de estos colores indica, pues, un diferente nivel de riesgo. Este índice de riesgo y todo, digamos, el desarrollo matemático y estadístico se llevó a cabo gracias a un tremendo equipo de matemáticos investigadores del CIMAT, del Centro de Investigaciones y Matemáticas de Guanajuato, quienes, digamos, trabajaron fuertemente en esto y este índice de riesgo a nivel municipal se desarrolló específicamente para tres enfermedades. Estas son las tres enfermedades que tienen o que están generando el mayor impacto en la población infantil de adolescentes y jóvenes en la cuenca de la Totoyac. Estamos hablando de las malformaciones congénitas, la leucemia linfoide y la enfermedad renal crónica. Bueno. Este índice realmente brinda una serie de beneficios, ¿no? Y es que es un índice, digamos, desarrollado bajo un enfoque de la gestión de riesgo. Aquí podemos observar, en esto, aquí en la parte superior, que el riesgo, digamos, se encuentra determinado por algo que llamamos peligro. En este caso, estamos hablando de peligros asociados con la contaminación, con esa calidad ambiental, pero también con las condiciones de vulnerabilidad social de esa población. Como les digo, este riesgo se hizo la estimación a nivel de cada uno de los municipios, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que este mapa, que es el mapa final del índice de riesgo, esta es la cuenca del Alto Toyac, digamos que, de manera general, es el resultado o es la combinación de este peligro ambiental, aquí llamado factor ambiental, y el factor de vulnerabilidad social. Entonces, ¿cuál es la utilidad de este índice que nos permite, a través, por ejemplo, de este mapeo, poder hacer una clasificación de los municipios basados en el nivel de riesgo y poder entonces priorizar, ¿no? ¿Cuáles son aquellos municipios que necesitan una atención prioritaria? También, con este índice, podemos nosotros, podemos nosotros identificar cuáles fueron los factores de mayor peso en la determinación de este riesgo, tanto a nivel de peligros como de vulnerabilidades. Y bueno, y lo último es que, gracias a, digamos, a este enfoque de gestión de riesgo es posible, tomando en cuenta, digamos, esta información o este elemento, se puede hacer una propuesta para disminuir el riesgo a través, por ejemplo, de la mitigación de los factores de vulnerabilidad que se identificaron. Esto, esto para cada una de las enfermedades. Bien, aquí les muestro ya el mapa final del índice de riesgo. Aquí podemos observar la diferencia en patrones. Por ejemplo, estas dos enfermedades, el cálculo del índice de riesgo se efectuó para la población infantil, ¿ok? La población infantil y aquí podemos observar entonces que existe un mayor riesgo en los municipios que se encuentran, por ejemplo, hacia el oeste de la cuenca. Aquí los municipios que están en la base de la Sierra Nevada como, por ejemplo, San Martín Tecmeluca, Hueso Cingo, San Pedro, Cuauhtlan Cingo, eso tanto para la leucemia como para las enfermedades congénitas. Así también como el municipio de Puebla, Juan Pablo del Monte, Amozoc. Mientras que para la enfermedad renal esta estimación se hizo considerando a la población de jóvenes porque la enfermedad renal es la principal causa de muerte en la población juvenil en la cuenca del Alto Toyac y la problemática renal, aprovecho para comentar, es crítica. Estamos hablando de que los valores particularmente en la cuenca están muy por encima de la media nacional y México figura en los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a la mortalidad por insuficiencia renal. Entonces, lo que observamos aquí es que los municipios o las poblaciones de jóvenes más afectadas o que están más bien que presentan un mayor riesgo de enfermedad renal son estos que se encuentran hacia el este principalmente en la zona dentro del territorio de Tlaxcala y también en estos de Puebla. Bueno, aquí tenemos a Sopantepec, a Pisaco, a San Francisco, a Juan Pablo del Monte, a Cuautlancingo, Cuautlancingo, fíjense que Cuautlancingo está dentro, está en rojo en las tres enfermedades. Bueno, igual que el municipio de Puebla, por supuesto, y Juan Pablo del Monte. Bueno, entonces aquí podemos observar los porcentajes. Se registra un alto riesgo de acuerdo al índice en el 15% del eusenio linfoide para el 15% de los municipios de La Cuenca, en el caso de las congenitas para un 19% de los municipios y en el caso de la enfermedad renal para un 18% de los municipios. Bueno, no voy a dar la explicación detallada de cada enfermedad, solamente voy a brindar la información de la leucemia linfoide como para que se vea cómo se, digamos, cómo se interpreta la información. Entonces, como les mencioné, estos municipios son los que presentan el mayor riesgo, o sea, en términos de su población infantil de desarrollar la leucemia. Fíjense, San Martín, nuevamente lo repito, Oexo 5, Cuautlancingo, San Pedro, Cholula, Puebla y los resultados indican que estos tienen que ver o están vinculados con la señal. Ya te escuchamos, Gaby. ¿Y se ve la presentación todavía? Te escuchas y te ves bien. Ah, ok, bueno. Entonces, aquí lo que se puede, entonces, la conclusión a la que llegamos, gracias a, digamos, a la modelación, es que en estos municipios donde se registra el mayor riesgo, hay una mayor diversidad de industrias de tamaño mediano y grande, también hay una mayor densidad en ese territorio municipal de industrias de los giros de las petroquímicas, de las químicas, de papel, de productos metálicos, que en esos municipios, de acuerdo a los datos, por ejemplo, de la Agencia Espacial Europea, la calidad del aire, digamos, está más deteriorada y que allí, digamos, la densidad de ríos con registros de altas oxicidas mayor, ¿no?, en esos territorios municipales. Podrían decir, también se indica, el modelo también indica que los agroquímicos también son un factor de riesgo, igual que, por ejemplo, las torres de atención. Podrían decir que son, se podría pensar que son muchas variables, pero estamos hablando de que trabajamos con más de 200 variables ambientales. Entonces, sin duda que es una buena selección, ¿no? Bueno, y además que es muy difícil, digamos, poder identificar solamente, digamos, un factor de riesgo, ¿no? Estamos hablando de la combinación justamente de esta, la presencia de muchas industrias, la presencia de una gran cantidad de ríos contaminados dentro del territorio del municipio, que la calidad del área no es la adecuada, que también se aplican este, plaguicidas o agrotóxicos en las zonas agrícolas de estos lugares, en fin. Entonces, todos estos resultados, pues, la verdad que eran desesperarse en el sentido de que, por ejemplo, en estos municipios que están en San Martín y en Hueso V, bueno, ahí está la petroquímica y de acuerdo a los datos de la semana ronada del REXER, se emiten valores relativamente de formaldehído, de benzeno, de diclorobenzeno, eso están allí, eso están reportados y todos estos compuestos químicos que emiten estas empresas o estas industrias pues son carcinogénicos. Entonces, las personas que viven allí pues los están respirando como les expliqué hace unos minutos y de igual forma las personas que están, digamos, estamos nosotros los que vivimos en la cuenca, aunque no podamos como que apreciarlo y pensemos, estamos en el ecológico o estamos en el parque del arte, la verdad es que estamos rodeados de ríos y de riachuelos que son, pues, están totalmente contaminados, estamos hablando de aguas tóxicas que se están evaporando y las estamos respirando. Entonces, bueno, estas personas que viven en zonas donde hay una mayor densidad de ríos con alta toxicidad son poblaciones que tienen una mayor predisposición a desarrollar cáncer, a tener hijos con malformaciones y esto se atribuye justamente a estos compuestos orgánicos volátiles que emanan de estos ríos y se descargan allí. Y bueno, sobre esto hay estudios, estando un estudio magnífico de la doctora Regina Montero Montoya en 2005 donde justamente ella habla de los daños genotóxicos en las poblaciones que viven cerca del río Toyá y como esto entonces hace que las personas estén más predispuestas a desarrollar una enfermedad cancerígena. Bueno, esto en cuanto al factor ambiental. Ahora, en cuanto al factor, fíjense, aquí no necesariamente coincide lo ambiental con lo social. ¿Sí? Por ejemplo, vemos que San Pedro de Cholula no está dentro de un nivel de vulnerabilidad alto. Pero esta es la combinación de estos dos factores. Ahora, cuando nosotros hacemos el análisis y vemos cuáles son esas variables o esos factores de vulnerabilidad que tienen un mayor peso en el desarrollo de esa enfermedad o en el riesgo. Aquí podemos observar que, por ejemplo, tiene que ver con la carencia de acceso al servicio de salud, con el rezago educativo, con la carencia de acceso a la alimentación, a la seguridad social. Y bueno, aquí se indica 5 y 6 para indicar estas regiones, ¿no? Donde digamos el problema es más fuerte a nivel de, por ejemplo, de la desigualdad social. Bueno. Ahora bien, ¿quién está en mayor riesgo? O sea, podemos decir, bueno, ya sabemos que en esos municipios la población puede, digamos, o la prevalencia de factores de riesgo es mayor, ¿no? Ahora, dentro de estos municipios también hay personas que están en mayor riesgo, hay ciertos grupos que son más vulnerables a este peligro de contaminación. Por ejemplo, las poblaciones o las personas que viven cerca de las industrias, que viven cerca de los ríos contaminados y de las descargas de aguas residuales, por supuesto, son grupos que están en alto riesgo. Aquí podemos ver una foto de la vista y, bueno, todos cuando pasamos para venir a la Ibero en cierta hora de la mañana o en la noche sentimos ese olor penetrante, ¿no? Que nos indica que efectivamente pues se están emitiendo muchos contaminantes a la atmósfera. también la población en riesgo, estamos hablando de la población de campesinos y campesinas que riegan con agua contaminada y que están en contacto con estos suelos contaminados y que se alimentan, todos nos alimentamos, no podemos saber digamos el contenido de metales pesados en las hortalizas, pero estas personas digamos tienen una exposición mayor. Y, bueno, existen grupos vulnerables, ¿no? Estamos hablando de que los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las enfermedades, las personas con enfermedades crónicas que digamos están, bueno, comprometidas, son digamos más vulnerables a otro tipo de enfermedades, bueno, están dentro de esto que llamamos grupo vulnerable, ¿no? Ahora, es decir, no importa digamos donde esté la colonia, si es una, digamos, una zona pudiente, un estrato socioeconómico más alto o más bajo, digamos que todos, todas las personas que viven en las riberas están expuestas a este peligro de la contaminación se están exponiendo, sin embargo, las personas que experimentan desventajas sociales suelen ser más susceptibles a desarrollar alguna enfermedad crónica como por ejemplo el cáncer, la enfermedad renal y esto tiene que ver con esta, justamente, esta situación de vulnerabilidad tienen más dificultades por ejemplo para acceder a los servicios de salud de manera oportuna, recibir un tratamiento efectivo, también hay mucha vulnerabilidad a nivel de, por ejemplo, los servicios básicos de no contar con agua, las viviendas no son las mejores y puede ocurrir, digamos, puede penetrar a la casa más de estas sustancias tóxicas, de hecho, en uno de los recorridos que hicimos por Santa María, por Villa Alta, pues las personas que viven allí se nos acercaron todas prácticamente con los ojos totalmente llenos de sangre rojo y decían que era imposible. cuando terminaban la faena de trabajo y llegaban a la casa, pues la casa estaba pues bueno, completamente llena de esa sustancia, ese olor imposible, ¿no? Y eso lo viven todos los días y lo han vivido por años. Bueno, ya algunas consideraciones finales. Esto que es importante que lo tengamos presente, que en la cuenca de la Totoyac se están creando condiciones altamente perjudiciales para la salud vinculadas con la contaminación industrial. Y estos resultados, bueno, estos resultados que les voy a compartir a continuación, estos son resultados del proyecto de Pronaí en Ciencia de Datos y en la región han aumentado las tasas de mortalidad por enfermedades crónicas y las poblaciones de adolescentes y jóvenes se están viendo más afectados por infartos, por tumores, insuficiencia renal y enfermedad del sistema nervioso que hace 20 años. Estamos hablando que, por ejemplo, la población juvenil, la mortalidad, por ejemplo, por enfermedades cardiovasculares se incrementó un mes de un 100% en la última década y niños de 12 años, adolescentes de 12 años están muriendo por infarto y un conjunto de enfermedades que no son típicas de esos grupos etarios. Entonces, bueno, todos estos resultados indican que en el territorio se están creando condiciones que promueven el desarrollo de estas afecciones y que además no se están atendiendo de manera eficaz. Y bueno, de acuerdo a las proyecciones que nosotros realizamos con modelos estadísticos, las proyecciones del 2030, estas proyecciones pues indican que de no actuar las tasas de mortalidad seguirán aumentando principalmente por causa de estas enfermedades. Estamos hablando de enfermedades respiratorias, del aparato digestivo, enfermedades cancerígenas, endocrinas y metabólicas y enfermedades del sistema circulatorio con el modelo ARIMA. Muy bien, podrían decir, bueno, pero estas son enfermedades, todas estas enfermedades que he mencionado son enfermedades multifactoriales y sí, aunque los factores que predisponen la aparición de estas enfermedades son diversos, existe cada vez más evidencia del riesgo de desarrollarlas por la exposición a contaminantes en el territorio y aquí entonces comparto pues les presento este primer informe estratégico de la cuenca Lato Toyán donde se presenta el diagnóstico de la problemática y algunas recomendaciones para su atención integral presentado por CONACY donde se integran los resultados de los distintos PRONAI realizados en la cuenca incluido el nuestro y bueno, en estos estudios en estos diferentes PRONAI pues se revela la presencia de metales pesados y otros químicos altamente peligrosos para la salud en muestras de sangre y orina de adolescentes en la cuenca detectándose concentraciones para alguno de estos químicos superiores al valor de referencia en muestras humanas en más del 50% de la población observada, ¿no? También se hace énfasis en estos, en este informe y bueno, también hay, digamos, evidencias, otras evidencias, bueno, esta exposición químico hace que las personas sean más propensas a desarrollar enfermedades no transmisibles como la leucemia y la enfermedad renal. La situación, sin duda entonces, la cuenca es crítica y la contaminación sigue aumentando. Como les dije, en la última década se incrementaron un 73% las industrias de gran tamaño, particularmente en el territorio de Tlaxcala, por ejemplo, industrias metalmecánicas de productos electrónicos también se han incrementado más de un 100% y estamos hablando de que son industrias donde se requieren y también se descargan, se emiten muchos metales pesados, ¿no? Entonces, bueno, la contaminación sigue aumentando, no solamente estamos hablando de la contaminación de los ríos, sino también la contaminación del aire y los habitantes pues estamos desprotegidos y pues existe ese riesgo de enfermarnos, ¿no? un entorno libre de contaminantes, esto, bueno, como para las autoridades, un entorno libre de contaminantes es tan importante para la salud como lo son los buenos hábitos de vida. Sin embargo, en la región no existe ningún programa orientado a proteger la salud pública frente a la contaminación ambiental y las acciones de los gobiernos siguen apuntando al crecimiento industrial como una vía para aumentar el bienestar social. Pero es difícil proyectar un escenario favorable derivado de la exposición industrial bajo la promesa de más empleo y de un seguro de salud que es lo que se ofrece, ¿no? Dada, digamos, la degradación ambiental y la abastación que hay en la cuenca y la vulnerabilidad institucional y política en materia de regulación de contaminantes. más industrias implica más químicos que se requieren para los procesos de manufactura y más sustancias que se van a liberar al entorno y muchas de las cuales ni siquiera están reguladas en la legislación mexicana y están prohibidas en otros países por su alta peligrosidad. Y ya finalmente, pues a modo de reflexión, leo lo siguiente. El empleo y la riqueza por sí solas no garantizan la calidad de vida de la población. El progreso social no se puede explicar solamente por variables económicas. Los gobiernos estatales no están considerando el peligro de la contaminación y la urgencia a la atención de la problemática de salud pública ambiental. No se están adoptando políticas, estrategias ni prácticas orientadas a reducir y evitar los daños a la salud y al medio ambiente debido a la contaminación no se cuenta con un plan de gestión correctiva ni prospectiva de los riesgos derivadas de las actividades industriales y el problema de la TOYAG sigue sin atenderse. Y aunque todos los que vivimos en el territorio estamos en riesgo de enfermarnos, los impactos sobre las poblaciones en situación de vulnerabilidad social son desproporcionados pues los gastos para tratar las enfermedades traen más pobreza y desigualdad. Bueno, finalmente quiero compartirles algunos de los productos del proyecto que pueden conseguir en el repositorio de la Ibero y también están en la página del Centro Frés Julián Garcés es el libro de salud ambiental en la cuenca del Alto Toyac donde se habla de la situación de salud de los peligros y algunas acciones para reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Este es un libro de divulgación es un libro pues que hicimos para todos los habitantes todos los que habitamos en este municipio. también se llevaron a cabo seis cápsulas informativas donde se aborda el problema de la contaminación industrial pero también se habla de la problemática relacionada con el uso de agrotóxicos un documental también donde se da información de la situación de salud de la población de la cuenca de la situación ambiental en general y un último video que tiene que ver ya con estas digamos acciones para reducir los riesgos de enfermedades y bueno también se hizo se desarrolló perdón se desarrolló un sistema de información geográfica donde todos pueden digamos tener la posibilidad de descargar todas estas matrices todos estos datos todos estos índices y hacer una visualización también digamos cartográfica donde se pueden hacer estos solapamientos de fuentes de contaminantes de las diferentes enfermedades crónicas consideradas y bueno por mi parte este sería todo muchísimas gracias me parece que lo que has presentado es pues un estatus de la condición de la cuenca y del impacto pues de las actividades económicas que pues de alguna manera se desarrollan con mucha asiduidad bajo un discurso de creación de empleos de promoción del desarrollo de la modernidad y lo que tú nos muestras pues es justamente el impacto de la omisión la negligencia la falta del seguimiento de la norma de la aplicación de las leyes con cosas tan graves como los impactos en la salud que es pues uno de los elementos prioritarios de la preocupación pues de todos los que habitamos en lo que pero sobre todo de aquellos que velan por nuestra pues pues por nuestra salud digamos no por las las buenas condiciones de la de la población entonces es muy grave la situación que tú nos reflejas preocupante y obviamente pues con grandes retos para no solo los tomadores de decisiones sino también para los ciudadanos y todos los que convergemos y estamos expuestos a estas vulnerabilidades que nos que nos que nos presentan y me parece impresionante no la la evidencia que muestras en términos de cómo se ha supeditado la salud a ciertas variables económicas que son obviamente de crecimiento económico y cómo esto pues impacta de manera diferencial y pues desafortunadamente siempre con un mayor impacto no digamos que hay un impacto potenciado para aquellos pues que se encuentran en condiciones de marginalidad y de pobreza por bajo acceso a ingresos económicos la imposibilidad de acceder a un sistema de salud eficiente no continuo permanente no y sobre todo pues para la atención de estas enfermedades que tú que tú nos presentas entonces es altamente grave me parece que de manera indirecta también se mencionan pues responsables no que habrá que ver entonces qué está pasando también con 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 estos temas y que desafortunadamente ves estos resultados parece que no sé una situación ni que se esté evitando no ni que se busque pues tener remedio y que es una herencia también ya como de décadas y acciones entonces Gaby es fundamental lo que presentas me parece también fundamental la articulación que se logra con el resto de proyectos no de estos programas que a nivel nacional se desarrollan y pues efectivamente me parece que abonan en torno pues a un diálogo con la autoridad no para pues efectivamente poner acciones contundentes no y efectivas a esta situación que tú nos presentas entonces muchísimas muchísimas gracias Gaby también creo que habría que notar es pues la importante participación que han tenido las comunidades en la misma gestación del proyecto en su seguimiento y obviamente la defensa y en la postulación de estos resultados para que todos no solo estemos enterados sino actuemos para remediar esta circunstancia entonces eso es muy 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 importante entonces dicho lo anterior Gaby estamos atentos a preguntas que nos hagan nuestros participantes aquí en el en el grupo y después como esta presentación será grabada pues ofrezco que estemos atentas porque la vamos a colgar en las diferentes redes institucionales estemos atentas para lo que pueda surgir para aquellos que observen tu presentación de manera así hola buenos días este Gaby muchas gracias muy interesante todo el proyecto me surge la duda de qué pasos van a seguir ahora como decías es un tema multifactorial está muy claro lo que ustedes revelaron de la parte ambiental y hay otra parte la parte como hereditaria la propensión a tener cáncer que parece que es hereditaria y otros factores como los virales que promueven que también pueda haber más susceptibilidad a enfermarse cuando está esa combinación entre el ambiente y están pensando explorar esa parte que se vislumbra para seguir enterándose o más bien conociendo todos estos factores y cómo van influyendo las enfermedades que padecemos los que vivimos aquí en esta zona claro sí gracias Roma sí seguimos trabajando es decir seguimos reuniéndonos entre los diferentes representantes de estos proyectos nacionales o sea la idea ahora es digamos como que profundizar en ese diagnóstico porque la verdad es que no hemos tenido tiempo o no se han digamos buscado estos espacios para que realmente ocurra digamos una integración de todos los resultados y se tenga digamos un diagnóstico mucho más profundo y más completo tomando en cuenta la complejidad de la situación seguimos trabajando en este diagnóstico con la idea de justamente a partir de digamos de esta etapa poder hacer una propuesta sólida en cuanto por ejemplo a la atención de los diferentes problemas que se están viendo un plan de acción para atender esta problemática porque sí por supuesto en los diferentes proyectos es importante que lo mencione cada uno digamos con sus resultados plantea una serie de acciones pero aquí la cuestión es bueno buscar la manera de generar un plan con base a ese diagnóstico realizado con la integración de todos estos resultados porque todavía digamos hay mucha fragmentación y bueno este pues y te comento y aprovecho para comentarte por ejemplo el doctor Cotemo que también es responsable de uno de los PRONAI pero él está por ejemplo estudiando el riesgo de enfermedades pero por la exposición ocupacional del polomo o sea estamos hablando que en el territorio no solamente los jóvenes están expuestos a los contaminantes que están presentes en el medio ambiente sino también los que están dentro por ejemplo las alfarerías inclusive a esos tóxicos con los que están expuestos en industrias porque no tienen digamos el equipo de protección adecuado entonces es un problema complejo porque estamos allí también buscando la manera de hacer la integración entre exposición ocupacional exposición ambiental y bueno estamos hablando de cientos de sustancias pues químicas pero pero sí seguimos trabajando es decir el trabajo no ha culminado el trabajo no ha culminado no sé si te respondo a la pregunta Roma sí sí claro luego si hay oportunidad tengo una más pero prefiero que ahorita termine y ya luego si puedo participo otra vez adelante Mina muchas gracias buenos días a todos Gaby muchas felicidades el trabajo es verdaderamente interesantísimo además impactante por su gravedad entre mi pregunta es digamos está un poco al margen de los alcances del trabajo pero entre estas estrategias que se han hecho de difundir y de poder hacer articulación con actores importantes estaba contemplado o tú tienes conocimiento que esté contemplado por parte de pues por parte de de los convocantes hacer esta investigación a invitar a cámaras de comercio a cámaras empresariales a desarrollo económico para que puedan conocer digamos pues la situación crítica que que tú denuncias gracias si gracias Mina si bueno es muy buena la pregunta que estás haciendo por supuesto que se tienen que invitar y se tienen que integrar ¿no? sobre todo en esta parte bueno tanto en la etapa diagnóstica como de propuesta aquí esto que por ejemplo comenté de la posibilidad o sea que estamos hablando de que estamos expuestos a un riesgo y que existe posibilidad de gestionarlo ¿no? que hay peligros asociados con estas fuentes de contaminación y hay vulnerabilidades entonces la única forma digamos de gestionar esto es también digamos que se apliquen medidas correctivas y prospectivas o sea los riesgos que justamente se originan o que pueden derivarse de las emisiones industriales entonces ellos tienen que formar parte de esto actualmente no están pero digamos es algo que se ha comentado se ha hablado muchas gracias si mira con mucho gusto yo tengo yo tengo curiosidad y esto ya no sabe bueno sé que también tiene que ver con muchas otras dependencias pero no sé si la secretaría de salud de salud particularmente ha dicho algo o está enterado de esto claro sí el pronahí el pronahí de de ciencia de datos está dentro de estos proyectos nacionales en salud es decir está y de hecho uno de los de los participantes del proyecto es la secretaría de salud del estado de Puebla participó activamente el doctor David Fernández de la jurisdicción sanitaria número número 5 ahí ubicados en web 5 sí están es decir es un trabajo que se está tratando de bueno que se está desarrollando en articulación con secretaría de salud también particularmente el senaprese este la secretaría estatal además de con así por supuesto los investigadores sí sí son sí está por supuesto sí propuestas de salud como le comenté como comenté anteriormente es un trabajo que se está desarrollando ok gracias sí y hay otra intervención Romet tal vez puedas formular tu segunda pregunta sí es una pregunta quizás un poco filosófica o más bien que no es compleja porque una de las cosas que creo que demuestra el trabajo es que que nos debería de más que demuestra que nos debería de impulsar es a exigir nuestro derecho a un medio ambiente sano y como pobladores de las zonas y más las zonas que están en riesgo en mayor riesgo ¿no? entonces pues no sé si tú la puedes responder Gaby pero ¿qué podríamos hacer para que como ciudadanos podamos ejercer ese derecho de una manera más contundente este bueno es sencillo pero que a lo mejor se te ha ocurrido ya lo has pensado o con tus colegas que están viendo todo esto ¿qué opinan al respecto? claro Rómez sí bueno es muy buena pregunta aquí primero que nada es importante considerar que pues la información es fundamental para que se dé la participación ciudadana ¿no? o sea las personas tienen que conocer este problema yo creo que son muy pocas los que pues digamos tienen información con respecto a la situación a la situación ambiental fíjate un problema y yo aquí también creo que lo mencioné en la exposición hablamos de que nos encontramos o sea estamos los habitantes del territorio nos encontramos en una situación de vulnerabilidad estamos desprotegidos ¿no? ante este peligro de la contaminación y tiene que ver también mucho por ejemplo si yo quisiera saber yo vivo en Huesoximo quisiera saber la calidad del aire que respiro no hay estación de monitoreo no hay estación de monitoreo entonces solamente hay estación de monitoreo de la calidad del aire en cuatro municipios de los más de 70 municipios de la cuenca entonces esa información que yo les presenté de calidad del aire es básicamente información para la zona metropolitana de Cuebla ¿ok? porque estoy comentando esto porque es necesario primero digamos saber o solicitar información al gobierno bueno cuál es la calidad del aire que respiro ¿no? o sea necesitamos digamos que se nos brinde esa seguridad y podemos digamos solicitar que se lleven a cabo ciertas acciones ¿no? o sea si podemos en la medida que por ejemplo exigimos o sea primero nos reunimos vamos fortaleciendo esa ciudadanía en función primero de un problema existente en salud y en ambiente pero también podemos pues exigir que se nos dé información de la calidad ambiental que es fundamental y bueno son parecen pequeños pasos pero es importantísimo ¿no? y que se vaya en la medida que las personas están informadas y están conscientes el riesgo al que se exponen o al que nos exponemos podemos ir digamos haciendo también actividades tanto a nivel colectivo también por supuesto unir y solicitar que la situación cambie o por ejemplo que no se sigan instalando más industrias en el territorio donde vivimos pero también se pueden llevar a cabo acciones que quizá pueden parecer como mínimas pero también ayudan a disminuir esa prevalencia del factor de riesgo asociado con la contaminación o sea si yo estoy si yo vivo en una comunidad cerca de una industria en Oaxo 5 pero nosotros dentro de la comunidad por ejemplo quemamos basura utilizamos plaguicida entonces son los contaminantes que emiten las industrias pero también son los contaminantes que nosotros generamos el mismo dentro de nuestra comunidad entonces bueno se pueden llevar a cabo acciones que pueden digamos contribuir con esa calidad ambiental tanto a nivel local de pequeñas acciones como también por supuesto como lo comenté antes pues exigir al gobierno que se nos ofrezca esa información y también que se hagan ciertos cambios importantes allí no sé si respondo tu pregunta Rome no si muchas gracias ok mucho gusto bueno una cosa vale que quería mencionar esto que dijiste Rome de estas enfermedades por ejemplo la leucemia son enfermedades son enfermedades genéticas o sea y cuando hablo de que por ejemplo hay una propensión de desarrollar cáncer estamos hablando de que esta propensión se relaciona de acuerdo por ejemplo a los estudios de la doctora Montero a estos daños en el material genético producido justamente por la exposición a tóxicos o sea tenemos una enfermedad en este caso de lo que estoy comentando provocada por esta exposición solamente quería comentar eso quedó como que pendiente muchísimas gracias Gaby algunos de nuestros asistentes antes a la conversación quisiera preguntar o comentar algo de la doctora Gaby Pérez bueno tú Gaby quisieras hacer un comentario final para ya hacer el cierre de la de la sesión o ya pues lo último yo creo que solamente hacer comentario con respecto a la comisión de ordenamiento ecológica del territorio en la que ahora formamos parte bueno es una oportunidad para bueno para justamente tomar decisiones con base a un criterio ¿no? un criterio también por ejemplo de gestión de riesgos en salud o sea nosotros por ejemplo en el proyecto observamos que no necesariamente las poblaciones que viven en zonas o municipios industrializados están expuestos por ejemplo municipios como Españita al norte de Tlaxcala muchos de los adolescentes ahí se están digamos encontrando pues con enfermedades que están expuestos a tóxicos y son tóxicos que no que no necesariamente provienen o se generan o las fuentes están allí en esos municipios ¿por qué digo esto? porque muchos por ejemplo de los contaminantes que emite la industria por ejemplo en municipios distantes pueden llegar a otros municipios y esto es por supuesto esto es gracias digamos al viento ¿no? o sea que tenemos que tomar en cuenta esta dinámica del viento o sea donde va el viento la velocidad del viento o sea en municipios donde el viento es muy fuerte y cuando las industrias digamos liberan esos contaminantes rápidamente se dispersan pero en municipios donde hay muchas industrias y el viento digamos no la velocidad no es tan alta y los contaminantes se tienden a quedar por más tiempo allí entonces menciono esto porque este tipo de información tiene que ser considerada a la hora de hacer por ejemplo una zonificación ¿no? de cuáles son las zonas que tienen que digamos que presentan podrían verse afectadas por ejemplo por la instalación de una industria y bueno justamente muchos de los problemas que tenemos en la actualidad es porque no digamos en este crecimiento de la ciudad y en este desarrollo industrial no se ha tomado en cuenta por ejemplo un instrumento de ordenamiento del territorio ¿no? no existe digamos una política pues ambiental encargada de hacer un ordenamiento con base por ejemplo en criterios no solamente ecológicos agrícolas sino también de gestión de riesgo solo eso creo que es una oportunidad la que tenemos y pues nada solamente eso vale muchísimas gracias por la invitación y pues nada muchísimas gracias a todos los que están escuchando este conversatorio muchísimas gracias Gaby por los importantes resultados esperamos que pues lleguen ¿no? a los a los tomadores de decisiones ¿no? que podrán hacer y no solo yo sino a los diferentes actores ánimo también en todo lo que viene porque sabemos que estás continuando las investigaciones y en vinculación también con el resto del equipo y pues solo para invitar a nuestros a los que nos acompañan en la sesión de hoy a que la siguiente estará a cargo la siguiente conferencia estará a cargo del maestro Jerónimo Chavarría los esperamos el viernes 22 de marzo en el mismo horario y liga y se titulará cambio de uso de suelo el bachajón Chiapas y su efecto en los cultivos del café muy buen día a todos gracias por estar con nosotros gracias Gaby por esta presentación nos encontramos en nuestra siguiente charla hasta pronto chau gracias